Toda esta maravilla que a los 60 años me regaló Dios, que es mi nueva compañera que sin la cual no hubiera sido posible, quizás que ya estén hechas de aquí. Lo vi de como un honor, quizás no haya tenido otros amores, pero con la única mujer que se casó, es con vos. Sí, como que no, sí, yo entiendo que yo ni entiendo. El caso fue muy cómico, el día que se iba a casar, que estaba la señora Nora Lafón, le dijeron, Robert, la jueza le dijo, tres segundos, o sí o no, sí, le dijo, y puso, como él dijo, el gancho lo pongo porque ya ahora no puedo volver atrás, porque realmente llegar hasta los 62 años soltero, es que yo realmente le dije, yo no tengo necesidad de casarme, me dice, pero yo sí, entonces decirle a él que no era, listo, era él va a ir a hacer, hasta que lograba lo que él quería. Te propongo, disfrutar de una mañana, caminando de mi mano, una flor en tu ventana. Ustedes se conocían de antes, y él dijo que se conocían y un buen día se deslumbró, se dio cuenta y tomó conciencia. ¿Sabes qué pasa, Catalina? Yo mucho no le presté atención a eso, porque obviamente era una persona tan importante, algo tan profundo, que bueno, yo no lo tenía en cuenta como que él podía fijarse en mí. Él era mi jefe, venía él, Areci, y yo, yo lo atendía bien, llamaba a la oficina, le pasaba los llamados para Areci, para el Areci, pero no era que yo lo tenía en cuenta, no, 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 no lo había incorporado a mi persona. Entonces, pero él se ve que sí. Yo de pensar de que a veces sale, o escucho, digo, esa persona fue mía, digo, no se puede creer, era un ser maravilloso, solamente es imposible que exista otra persona, o sea, uno no es que lo ha idealizado, pero que en realidad era así. ¿Era un marido cariñoso, de flores, de regalos? Era, él en este momento no podía salir a comprar, pero hay veces mandaba a comprar. Cuando se portaba mal, como los chicos, que eran muy pocas veces, llamaba a la florería y me encontraba con un tremendo hermoso ramo de rosas, con unas notas preciosas que las tengo guardaditas, o sea, sí, sí, era. ¿Qué lo hacía feliz, Asandra? Hacerlo feliz era levantarse un día más, poder ver el día, poder ver el sol, y agradecerle a Dios de un día más. Te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Y a pesar de todo, cuando estaba bien, conservó el sentido del humor. Y hasta el día que él fue a entrar a hacerse el trasplante, me mira fijo, me abraza fuerte, me dice, oye, gracias, le dije, no, por favor, le digo, si nos vamos a ver. Y lo mira a mi hijo y le dice, cuíramela, ¿eh? Me distocó el sol de mi vida. Los dos días antes de irse, me apretó la mano tan fuerte, como yo no, me hizo así, le digo, no estás bien. No, entonces me pasa la mano así, me da un beso, y le digo, pero vas a salir, le vas a ver qué bien. Y me abre los ojos y me hace así como diciendo, bueno, qué fuerza de voluntad que tener. Esa fue la imagen de la que a mí me quedó tan linda, ¿no? Oye, fueron cinco años muy especiales. ¿Y el futuro va a ser solo recordarlo? Sí, solo recordarlo. Sí, 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 solo tenerlo en los recuerdos. Porque mi vida comenzó con él y terminó con él, ya está. Ay, tú es que quiero la ilusión de morir junto a ti besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Ssícate los sueños de morir junto a ti besándote. Sícate los sueños de la fe.